de tema les contamos que los abogados es un tema muy serio de Gloria Trevi en Los Ángeles enviaron un comunicado a la prensa para anunciar que la cantante cuyo nombre real es Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz ha presentado una contrademanda en contra de Sergio Gustavo Andrade Sánchez en el Tribunal Superior del Estado de California. La contrademanda incluye nueve cargos que incluyen agresión sexual, agresión e imposición intencional de angustia emocional entre muchos otros. La misiva concluye diciendo que la contrademanda gira en torno a la presunta agresión sexual y agresión por parte de Sergio Gustavo Andrade Sánchez también incluye cargos de complicidad en agresión sexual, imposición intencional de angustia emocional e imposición negligente de angustia emocional e indemnización. Es un caso muy complicado, es un caso que lleva muchos años, muy largo, de eventos muy dolorosos como haber perdido a su hija Ana Belén, que Gloria Treviño, los que la conocemos de cerca, pues nunca lo va a superar, y de eventos traumáticos que vivieron no solo ella, sino muchas, muchas chicas que soñaban con el estrellato, ¿no? Y con la fama de la televisión que muchas veces pues conlleva con cosas terribles, hay que tener mucho cuidado y juntarse con la gente que realmente ve por tu talento y te quiere y te cuida, ¿no? Exactamente, muy bien dicho, un caso súper, súper delicado, ya los mantendremos al tanto de qué es lo que sucede con este caso. Gracias. 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 Gracias.